¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Primeramente, feliz año nuevo y feliz Navidad. Espero que la hayan pasado de maravilla con sus familiares o con sus amigos o solitos en su casa. Nuevo año, nuevo cabello. Chicos, si están interesados en esta peluca, les voy a dejar un link abajito en la caja de descripción para que ustedes también lo puedan conseguir. Si eres nuevo en este canal, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y también no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que no te los vayas a perder. En este video les voy a enseñar cómo hacer este cuadrito que ustedes pueden ver aquí atrás. Este, es súper, súper, súper fácil de hacer. Solamente necesitas conseguir dos cositas y es todo. Yo conseguí estos palitos súper baratos, me los dio mi cuñada porque ella trabaja haciendo muebles y cosas así. Así que le sobran estos palitos y agarré un montón y dije, ¡oye, hace exactamente lo que quiero hacer! Porque había visto unos como de fierro, que son muy bonitos. Pero no quería comprarlo, dije, ¡esa es la cosa más fácil de hacer! Así que, si están interesados, sigan viendo este video. Los únicos materiales que necesitas son los palitos y este pegamento especial para madera. He escuchado por ahí que el pegamento blanco funciona súper bien, pero la verdad no sé. Déjenme saber en los comentarios si esto es verdad o no. Lo primero que vas a hacer es más o menos tener la visión de cómo quieres que se vea tu cuadro. Así que los vas a poner en el piso. Procura ponerlo en un lugar donde nadie los vaya a pisar, donde no vaya a pasar gente. Yo lo hice en medio de mi sala y se quedó ahí por todo un día, pero no importa. Ya aprendí la lección. Pero ustedes háganlo en un cuarto donde no vaya a entrar gente. No lo vayan a poner en la entrada de su casa tampoco. Y bueno, van a acomodar los palitos más o menos a su gusto. Cuando empiecen a poner los palos más grandes y los que vayan a ir abajo, obviamente, no sé cómo explicarles aquí. Pero al momento de que estén pegando para que no se les revuelva y cuando quieran pegar un palo no se les destruya todo. Es más o menos difícil explicar este paso, pero tengan más o menos... Ahí medio calculenle de que muchos palitos queden pegados en la base y ya después van pegando los otros palitos que van por encima. Pero para que estén nivelados, ahí más o menos ustedes van a ir viendo. Pero bueno, después de que hayan hecho esto, van a esperar que se seque su pegamento y van a poner cosas pesadas. Yo agarré macetas, velas, monederos, así cosas pesadas para que pegara mejor. Vas a quitar todas las cosas que pusiste encima. Y ya después lo colgué en mi pared y eso es todo lo que hice. Este, creo que duré como unos 20 minutos, 25 minutos más o menos haciendo todo el proceso. Pero porque me tomé el tiempo, porque lo puse y luego lo destruí porque no me gustaba la figura. Así que ustedes hagan la figura como ustedes quieran y después lo pegan con unas cositas, como se llaman. Y por supuesto chicos, ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran. Así que les recomiendo que lo pinten con pintura de aerosol. Este, y les va a quedar precioso y su casa se va a ver como que, como que muy, muy bonita. Este, y bueno, este, así que espero que recrean esta cosa de arte que es súper, súper fácil de hacer. Este, yo ya me despido. Los quiero mucho. No se les olvide ver estos otros videitos aquí. No se les olvide comentar abajo qué tipo de videos les gustaría ver en el futuro. Bueno, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.